Por favor No te vayas Te lo pido en mi canción Estás destrozando mi alma Y la herida que desangra Es más fuerte que el dolor Por favor No te vayas Y perdóname esta vez Si las lágrimas me faltan Mira por dentro de mi alma Y me vas a comprender Que estoy llorando Y aunque no lo hayas matado Casi muero del dolor Me estás dejando Poco a poco en mil pedazos Con la pena del dolor Por favor Por favor No te vayas Y perdóname esta vez Si las lágrimas me faltan Mira por dentro de mi alma Y me vas a comprender Que estoy llorando Y aunque no lo hayas matado Casi muero del dolor Por favor Me estás dejando Poco a poco en mil pedazos Con la pena del dolor Por favor No te vayas No te vayas Y perdóname esta vez Si las lágrimas me faltan Mira por dentro de mi alma Y me vas a comprender Por favor No te vayas 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 No te vayas